Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo top, aquí en, Retro Gaming. Desde el principio, los videojuegos se hicieron como una forma de entretenimiento, y sana, diversión. Sin embargo, existen aquellos juegos que se crearon con el único propósito de, hacernos sufrir, y querer lanzar nuestro control de pura frustración. Es por eso, que, el, día de hoy presentaremos, el top 5, de los juegos más difíciles de la historia. En esta, ocasión, vamos a dejar afuera a los juegos indie, ya que consideramos que ese es material, para otro video. Sin más que agregar, aquí comenzamos. Número 5. Coged Con una dinámica de juego, similar a la de otros juegos de plataformas y batallas. Coged, se ha convertido en uno de los juegos más memorables del 2010. Dichas batallas, son el, motivo principal por el cual está en esta lista. Cuando empieces a jugar, estarás, soportando una gran cantidad de enemigos, durante tanto tiempo. Que sentirás como si, hubieras jugado por una semana, cuando en realidad, solo hayan pasado 10 minutos. Con, tantos objetos llenando la pantalla, puede que sea difícil, no querer lanzar el control, en más de una ocasión. Tal vez, su dirección de arte, inspirada en las caricaturas de los, años cuarentas, te impulse a jugar este gran título. Pero te puedo asegurar, que una hora, después, te arrepentirás. Número 4. Contra, Hard Corps. Es bien sabido, que los juegos de, contra, no son precisamente para débiles de corazón. Pues suelen contar, con mucha acción frenética en pantalla. Además de que tenemos muy, pocas vidas, para completar cada una de las misiones. Contra, Hard Corps, no solo aumentó, la dificultad. Sino que además, la llevó a un nivel, que nunca habíamos visto en un, videojuego. Los enemigos, son casi imposibles de matar. Hay más balas, volando a través de, la pantalla. Y los jefes, son más grandes y despiadados, que nunca. Si quieres experimentar, todo lo que nos ofrece este gran juego. Tendrás que hacer un esfuerzo sobrehumano. Número 3. Sekiro, Shadows Day Twizz. Después de jugar Dark Souls, y Bloodborne, nunca nos imaginamos que la compañía, From Software, iba a ser un juego todavía más difícil. Sekiro, Shadows Day Twizz, puede, parecer un simple juego de mundo abierto, con toques de RPG, pero en realidad, es, mucho más que eso. Para salir victorioso en combate, tendrás que observar tu entorno, utilizar el sigilo en todo momento, y aprender rápidamente a usar todas tus habilidades, para conseguir que tus enemigos caigan. Además de eso, necesitarás de una buena precisión, ya que al menor descuido, terminarás liquidado. Es posible, que Sekiro, sea uno de los, juegos más difíciles de esta compañía, pero aún así, nunca nos cansaremos de este gran, título. Número 2. Barrel Toads. Hay muchas razones, por las cuales Barrel Toads, se ganó el segundo lugar en esta lista, pero solamente diré una. Cuando se trata de hablar de juegos difíciles, simplemente este, título no se puede dejar de lado. Para empezar, los conocidos niveles de la moto, que, suelen aumentar a cada segundo su velocidad, e ir más rápido. Esto exige que los, jugadores, cuenten con reflejos casi parecidos a los de un felino, lo cual en la mayoría, de los casos, resulta imposible. Y si te imaginabas que al jugar con un amigo, las cosas, iban a ser más sencillas, déjame decirte que estás muy equivocado. Ya que en cualquier, momento, podrías eliminar, a tu propio compañero, de un solo golpe. De todas formas, ¿quién necesitaba divertirse? Antes de ver el primer lugar de este top, he aquí, algunas menciones honoríficas. ¡Pueve! ... ¡Pueve! ¡Bueve! ¡Pueve! 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 Así es, el juego más difícil de todos los tiempos. En este título publicado por Capcom, tomamos el control de Arthur, un caballero que debe de atravesar territorios bastante peligrosos para rescatar a la princesa Print de las garras de Lucifer. Este juego te estará lanzando constantemente monstruos y bestias que te pueden matar de un solo golpe. Además, los escenarios son extraños y los controles requieren de una gran precisión. Por, si eso no fuera suficiente, a los desarrolladores se les ocurrió la gran idea, de que, debes de acabarlo dos veces, si quieres ver el verdadero final del juego. Si de verdad, quieres llevar tus reflejos al límite, este es el lugar indicado. Aunque, ¿el estrés, realmente vale la pena? Si te gustó este video, no te olvides de dejarme tu like, y de suscribirte, además de, activar las notificaciones, para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. También te, dejo mis redes sociales en la parte de la descripción. Por mi parte eso es todo, muchas gracias. Bye.